¡Hola! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buenos días, Andy! ¡Buenos días a todos! Trajiste los 19 años saludando, Zucca. Trajiste a Homero, trajiste a la abuela, que ya pasa que se hace como 10. ¡Estoy escuchando peor de la calle! Trajiste a los hijos de Margotano o esa es mi hija. Esa es mi hija. Sí, sí. ¿Qué me pareció? Los de Margotano ya tienen 30 años. ¡Qué bárbaro! ¡Me gusta! Hola, amigos, bienvenidos a Perros 2021. ¿Por qué es Perros 2021? Es Perros en la calle, pero es nuestra nueva versión que llevamos poco tiempo, que es lindo. Me quedé con los anteojos, me gusta. Te queda divino. Odio a la gente con anteojos en un estudio sin sol, pero quería verme, a ver cómo estaba. ¿Cómo están, amigos? ¿Aquí estamos? ¡Fabuloso! Hasta la 1 de la tarde, muy bien. ¡Fabuloso! Me quedaría ahora saludando, pero me tengo que ir ahora a... ¡Al Galeón! No, al Galeón o al... ¡Al musical! El musical es un musical divino, sí, que acá estamos. Gracias a este divino, que nos hizo la coreo. ¡Estamos llamando! ¡Queremos jugar! Un beso, Lenita. No la conocés a mi hija. En el portarretrato tengo a Rita Hayward, que la adoro. Amigos, con ustedes yo lo tengo a Pablo Zucca en el portarretrato. ¿Cómo estás, Zucca? Buenos días. Buenos días. ¡Ay! Se hace el que... ¡Hola! Se hace la reina del rolito en Ushuaia. ¿No? La reina del rolito en Ushuaia, mortal. No la entendí esa. Saludaba así. Zucca, la reina del rolito en Ushuaia. Sí, es verdad, es verdad. Ahí va. Bueno, no, pasa que tengo su micrófono. Sácatelo, Rijo, para saludar. Te autoriza Flor Cante, está mirando. Sácatelo para saludar. Me autoriza, Doc. ¿Me autoriza? Ah, bueno. Brazos para el micrófono que va a venir en algún momento. Pero estamos en Urbano Play, pero hoy estamos últimos. Uno más uno, llegando y saluda. Dice, buenos días, perro, qué linda la canción. Saludaron en esto. El otro, hola, Zucca, buen día. Ya no tiene que tener el micrófono. Me encanta. Me encantaría razón, Zucca. La verdad, lo estaba pensando yo, pero dije, no le voy a decir a Zucca. Me encanta y te lo diga. Si sabés que hace 19 años que es igual. Tocó la campana. Otro tema. Amigos, con ustedes, Verónica Lutovic, nuestra productora, que cuando mira para arriba ya tiene un vicio que no me gusta. Yo le propongo algo y le digo, me gustaría hacer esto. Y mira para arriba, sí, sí, es verdad. Y yo sé que le entró por acá y salió la bala por allá. Que no lo va a hacer, ya la sé, la conozco. ¿Ya lo detectaste? Y me gusta que le pedí un vasito de bar, ¿viste los vasitos de bar? Sí, el que te gusta hacer transparente. No puedo hacer radio sin el vasito de bar. Y me vino este de 1982, Villacrespo. ¿A quién le das la primera vela, Andrés? Los padres. Ese vaso tiene un lugar en este programa todos los días. Y es también muy importante. Bueno, está Lu Calderones, Juan Lorenzo y Sol Lillera, arroba info Lillera, si querés información de todo tipo, ahí está. Hoy con un pantalón de Simpson, pantalón de Homero. ¿Con pantalón? Sí. Una genia. Me está mandando un link para que busque trabajo a mi sobrina. Me la quiere hacer trabajar, pobrecita. Claro. ¿Qué edad tiene tu sobrina? ¿Eh? ¿Qué edad tiene tu sobrina? No tengo ni idea, 30, no sé. Bueno, alrededor de esta. Yo tampoco tengo idea cuántos años tiene mi sobrino, pero alrededor de... Entre 20 y 30, no tengo ni idea. Ya tiene edad de laburar, digamos. No, sí, Rey quiere laburar, pero no consigue. Bueno, y acá, por supuesto, está en el... Después tenemos, como nos están viendo en vivo, todos los que quieren vernos en vivo, que está anotando todo ya Lutovic. Ay, gracias. En el grafo, Agustín García, en la dirección de Isidro. Isidro, se mantiene firme, ¿eh? Bien, Isidro, saludo bien ahí, que es nuestro director. Bien, elegimos... Y en la robótica está... Manejando las cámaras... No, Santiago Pereira. Sigue sin venir. Sigue sin venir. Ah, me encanta, que no vengas. Ayer pasó... Se llama a tener cola de paja. No, le cambiaron el horario. Pasó a decir que le cambiaron el horario. Ah, da explicaciones. No, no lo vamos a mencionar porque no le vamos a dar. No, minicotas. Minicotas Ribeiro. ¿Qué? Pobre, se llama Garbarino el ese minicotas. No, Garbarino el hombre también, es raro. Y le dije, te mencionamos a la era igual. Dijo, ay, gracias. Digo, no fue tan bueno, ¿eh? Lo que dijimos. No sé si estábamos con que te mencioné. Con ustedes es la mujer más querida, una de las más queridas de la Argentina. Es impresionante lo que genera de verdad algo. Pero si la conoces íntimamente, es divertida, es buena gente y todo. Pero tiene una cuota de maldad que ya no es una cuota. Son 18 cuotas por lo menos. Por lo menos. Es mala. Es mala, pero... Un plazo fijo en maldad tiene. Es mala y divertida. Es mala y divertida, pero la gente no lo ve. Eso, igual le perdona y se divina. Con ustedes, Lizzy. Y le gusta. Y le gusta a su hermana. Y tengo que canalizar en algún lado. ¿Qué cosa? Estoy cansada por el Lizzy. De tanto amor. De tanto amor. Claro, de amor. De hacerme la buena. Ayer fue tremendo. Vino a Cruz. Bueno, sí, que yo de repente no pudo más, no pudo condenarlo más. Lizzy, mamá te ama. Ay, qué lindo, fue emocionante. Fue hermoso. Bueno, con ustedes una voz maravillosa, una vida tumultuosa, tumultuosa. Uy, uy, uy. Tumultuosa. Sí, varias cosas, sí. Me mira ella. Tenía muchas dudas antes de venir. Está bueno blanquearlo. Fue la primera que dijo que sí, casi la única. Pero después tuvo muchas dudas. Yo creo que se arrepintió y no pudo volver atrás. Y ahora parecería estar contenta. Es Evelyn Botto. Estoy muy contenta. Lo que no me pone contenta es... Hubo un momento de dudas. ¿Qué quisiste? ¿Dijiste qué hice? Te satinó los cachetes. Fueron unas semanas. Fueron unas semanas muy difíciles. ¿Cuándo sabías que ibas a trabajar con esta mujer? No, no, no sabía. Nadie me lo quería contar, ¿sabés? Todos hicieron los misterios. Porque les encanta el misterio en este lugar. ¿Por qué les gusta? No sé, porque no confiaba en mí, que pensaban que lo iba a contar y después me terminé enterando por otro lado. Sí, eso es feo. Hay un hombre acá que todo su levante como hombre está basado en el misterio. No es Harry, ¿eh? No, claramente. Buenos días, Harry. Buenos días, Juan. Mi amigo, mi primo lejano, mi todo, Harry. Una de las personas menos misteriosas, probablemente. Está todo en la... Un fracaso de la televisión. Hay una persona acá... Un fracaso en la televisión por ahora. Hay alguien acá que... Misterio. Trabaja con el misterio. Vos imagínate. ¿Quién puede ser? Suponente. Che, vos preguntame qué comí ayer. ¿Qué comiste ayer? Un plato de fideos. Sí. ¿Hay misterio ahí? No. Mientras que si vos vas al Instagram de arroba pablozuka, vas a encontrar a un pibe con un gorrito, miren, centrado métricamente impecable, como centrado a dos centímetros de la calle en el medio, con algo que no fue que se filmó haciendo fideos, sino que llevó una producción. Y de repente cámara lenta y ese ají saltando con el aceite, con los fideos. Todo es como una publicidad. Ese suca, misterio. Ese suca. Pero si acá hace lo mismo cuando va a agarrar la vianda que nos deja. Agarras unas mezclas, se pone en un costado, se prepara, se sienta, se acomoda, poco más que se pone el pastelito. Ese suca, sí. Ese suca, exacto. Ese suca. Doctora Flor, buenos días, doctora, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Lamentablemente por tu propio protocolo no te podemos traer al estudio, por una decisión tuya. Está perfecto, está perfecto. Y además me dijo Pandiela que nos mandaste ahora, a la próxima hora hay que volver afuera para ventilar. Y hay que recambiar, sí, sí. ¿Cómo es? Ahora dicen que hay que ventilar más de lo que hay que desinfectar, ¿no? Ahora dicen no, yo lo vengo diciendo hace tiempo. Es verdad, me lo dijo hace un año y después la OMS lo dijo, ¿eso es verdad? ¿Es verdad? Sí, está mucho más comprobada la transmisión por aerosoles que la transmisión por superficies contaminadas. Así que cada vez que veo la alfombrita para desinfectarte los pies, me agarra una... Es imposible volver del chino o del supermercado y no meterle chufi a las cosas, yo no puedo. No puedo. Es posible, ¿eh? Lo metí en la heladera. Es posible, yo solté eso en julio. No, yo no puedo. Está perfecto, no está contraindicado, pero... Chufi. No, claro, no está contraindicado, pero no es tan necesario como se creía al principio. Ahora lo que no se entiende es cómo Flor cánzala a las 5 de la mañana para hablar de su columna a las 11. ¿Por qué? No, no lo vi. No, no lo vi. No lo vi, Ficha. Te quiero meter, Ficha. No caigas, Flor. No caigas, la maldad que decimos. Y encima vino con el pelo mojado hoy. ¿Cómo? O sea, no sea cosa que haya dicho que fue a entrenar. ¡Ah! Yo te digo una cosa. Si yo digo que fui a entrenar, es obvio que no soy yo. Es obvio que es una mentira. Claro, claro. Es imposible, es imposible. Es verdad, es verdad. ¿Qué pasa, Flor? Y no, no, el deporte y yo no tenemos... No, 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 no hay onda, no hay onda. Vi una serie, les digo algo, vi una serie que no es buena. Yo cómo me baso una serie que, para mí, mi criterio es para decir una serie que no es buena. Si vos decís... Pero, ¿cómo salió si viene de no sé qué? Cuando te hacés preguntas que no tiene, la ficción no tiene coherencia, de repente, ¿cómo lo resolvieron? Y porque estaba mirando atrás de una columna y se enteró, para mí es mala, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Cosas que se... Se despiertan. Claro, cosas que se resuelven en un guión. Es decir, che, él se tiene que enterar. El gran secreto de una persona se tiene que enterar. Entonces, si hay un buen guión, se entera porque algo que, desde que empezó, pequeños detalles que hace que se entere. Ahora, cuando no se resuelve, pero se tiene que enterar, justo escuchó algo atrás de la columna. Eso es mala. Para mí una serie es mala, una novela o algo, cuando lo resuelve así. Ahora, esa adictiva para mí es buenísima la serie, pero no es buena. O sea, si yo fuera crítico, no le doy cinco estrellas, pero para mí no puedo dejar de verla. Ya la vi en tela, es muy buena, pero es mala. ¿Se entiende? Sí, claro. Pero es buenísima. ¿Cómo te puede parecer buena una serie mala? Y porque te entretiene, te atrapa. Exacto. Ahí pasó mal. ¿Tanto es buena o es mala? ¿Pero por qué te atrapa si es mala? No, porque es buenísima la serie. ¿Es buena o es mala? Pero si lo vas a analizar a efectos, logra todos sus efectos. Hay comidas, si vos te comes un maní japonés, es malísimo, pero es adictivo. Si poco lo comes y es malo, porque es adictivo, es buenísimo. Entiendo, la serie no es nutritiva, digamos. Exacto. El valor nutricional de la serie es pobre. Exacto. Los chicos pasan con las drogas, si son malas y son adictivas. No las serias de salís y cuando decís, pobrecito. Hablo chistes. Hablo chistes de él. Le gustan esos chistes. Bueno, escuchá. Claro, vos te comés unas papas fritas, que son todas grasas saturadas. Es mala, si es riquísima, sí, pero es pésima. ¿Quieres otra? Pero querés otra. Exacto. Bueno, esta tiene grasas saturadas. Ok. Pero no puedo dejar de verla. ¿Llegaste por recomendación o porque... Llegué porque el algoritmo ese es que te lo mete y está... Y además yo soy... ¿Vos ves cosas por algoritmo? Yo veo cosas cuando dice, está número uno en Argentina, no puedo dejar de verla. Soy un tarado. Caigo siempre. Si dice, la serie número uno en Argentina, la tengo que ver. Porque digo, ¿por qué la gente ve esto? Pum, estoy adentro. Que aparte anda a chequear que sea la número uno en Argentina o que sea la que lo quieren mover. ¿Quién mató a Sara? ¡No! ¿La viste? ¿La viste? No la vi, pero es obvio que hasta el último capítulo no te dicen quién mató a Sara. No, no te dicen y en la dos te lo va a decir. ¿Cómo? Pésima. ¿Está saliendo al aire eso? Pero Lutovic. No, es buenísima. Es buenísima. No hay forma que sea buena una serie de llamar ¿Quién mató a Sara? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Ay, no entendí. Había una que se llamaba Blindspot que era una chica que se despierta toda tatuada y cada uno de sus tatuajes tiene un código para ver qué, por qué se despertó y no se acuerda nada y la serie pasa muy rápido. Una cosa rara. La serie pasa muy rápido y resuelven las cosas de una manera que es ilógica y ya te da bronca. ¿Viste? Que te decís, me estás... O sea, soy un televidente. ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? No me sale. No sé. Me estás boludeando. Me estás boludeando. Y te das cuenta. Y te vas a dejar las cosas a tiempo. Yo estoy viendo dos. Una serie y un documental. La serie Lupin que me encantó. No la puedo dejar de ver. Lupin. ¿La vieron ustedes? La vi. La del tipo. Lupin la vi. La vi, la vi. Me encantó. Aparte, por primera vez estuve en los lugares por donde estaba el chabón. ¿Entendés? Que vos ves y yo estuve ahí. ¿Fui a París? Claro. Bien. Y después estoy viendo uno que es como conspiración pero en el mar. Sin pirición. Sin pirición. La vi, la vi, la vi, la vi. Es buenísima. Es espectacular. Pero yo lo dije acá. ¿Cómo ves todo eso? Un documental. No sé cuándo veo todo porque decían... Pero Flor fue... El fin de semana pasado Flor fue afuera. Afuera. Acá a 30 kilómetros. A la hermana con el Enita. Y me quedé solo. Y me vi todo. Todo junto. Pero ese documental que dice de la conspiración del mar. Se inspira, así se llama. Sí, se inspira. No comes más pescado. Porque lo que dice... No, no comes nunca más. Es buenísimo lo que dice. Mirá, te lo voy a resumir así. ¿Te acordás que el otro día estuvimos hablando con uno de los pibes que vino acá a emprendedores con el plástico? Sí. Dice que el plástico... Él empezó por eso. Claro. Dice que el plástico... Él iba investigando porque el plástico supuestamente mata a los peces, mata todo, te hace mierda, viste, que tirá el plástico al mar. Queda durante años y todo mal y es verdad. Todo eso es verdad. Pero es como que te diga un 2% del daño a los peces y a todo es por el plástico. Como que te diga 2%. Y él empieza a llamar a las organizaciones que son Save the Sea, bla, 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 salven el mar. Y empieza a preguntar esto. Pero escúchame, al final es el plástico y nadie le podía decir nada, cosas que decir este atunto. Como que todo chamuyo, muchas ONG. Y de repente vas llegando a la conclusión de que lo que te hace mal, ¿qué es? Los mismos pescadores también. Los pescadores con las redes, las redes, ese que más plástico tiene y la cantidad de depredadores que hay gracias a la tecnología, se están llevando todos los peces del mar. Los peces son los que te llevan el... Plánton. No, el plánton o el cuando respiramos el... El dióxido de carbono. El dióxido de carbono se lo llevan abajo, los peces... No, atrapate, no comes más. No comes más porque decís, lo que nos va a terminar matando no es el plástico sino la falta de peces, pero no por el plástico ni por el tiburón. El tiburón le hace bien al ecosistema. Todo eso lo aprendés viendo ese documental. Lizy, perdón, perdón. Desconfío, desconfío. No. ¿Qué es de la desconfianza? No. Porque hoy... Ay, 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 ay. De acá en más comentaron ese documental. No, 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 no. No, no, no lo vio. No sé si Lizy lo vio. Mentirosos, no lo vio. Es que no lo vio. No lo vio. Mentirosos. ¿Cómo caímos otra vez? Caímos otra vez. Documentales que no vi en la sección. Estamos buscando una complicidad con ella, como no, lo vimos los dos. Yo soy tarado en tres de vuelta. ¿Cómo voy a caer de vuelta en el truco de ese? Es buenísima haciéndolo. No. Hija de... No lo vio. No lo vio. No lo vio. No, aparte. Bueno, chico, a mí Lupín. Bésito. Nos mandó un beso. Tengo mi duda. ¿Vos lo sabías o te mandó? No, 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 no. Ahora tengo mi duda, porque cuando te dije Lupín, me dijiste sí, la del tipo. ¿Qué es la del tipo? A ver, te arrollé un poco más el argumento. La del tipo. ¿Qué es la del tipo? Lupín. ¿Qué cosa del tipo? No lo vio. No lo vio, Lupín. Comentaron Lupín también, de María. No, no, no. Ya escuché. Lo del documental, Ari Gergot lo recomendó. Me mandó un mensaje. Me ponen los controles de los gaming. No, no, no. No, no. No, no. Yo le quería decir a la gente, esta mujer es adorable, pero es una impostora en potencia. Es una chamullera. Estoy llorando. Pará, hablando de eso, y ya que tenemos... ¿Cómo vamos a caer de vuelta? Hablando de eso, y ya que tenemos el libro y el pie y tenemos tiempo antes de tirar la apertura. Yo como un tarado explicando y ella me decía así. No lo vio. No lo vio. Y no un par de textuales. Yo me iba a preguntar, ¿pero qué momento lo viste? Si no te concentrás con nada, vos. No, vos no te distraes muy fácil. Pásame eso, por favor. Ay, qué basura. Ya que tenemos tiempo antes de tirar la apertura, el otro día te pedí una anécdota, me la prometiste y no la contaste. ¿Qué era? La de tu primer vuelo, la de tu primer viaje en avión. Porque tiene que ver con esto, para mí. Retorcidamente. ¿Te puedo decir algo? Sí. 6-8-6-1-104-3, quiero mensajes de oyentes, quiero hablar con oyentes, pero está mentirosa. Es terrible, es una cosa. ¿Cómo entro siempre? La otra vez te conté, Flor, lo que me hizo. ¿Qué es lo que me hizo? Estaba hablando de una sección, me escribe, por favor, bajá la sección. Como que no se animaba a bajarla a la producción. Y yo empecé, digo, nunca fui en contra de la producción y di un volantazo y empecé a bajarla, como no, no, hagámoslo otro día, no, no, no. Después me pone, no, estaba aburriendo porque estaba muy... Aburrida. Aburrida. Terrible. No sé lo que es. Policia aburrida, es peligro. Sigamos, por favor. Bueno, les conté cuando me hago conocida, sale mi primer vuelo en avión. Bueno, en avión. Nunca habías viajado en avión. Nunca había viajado en avión. Entonces, y encima me pusieron. Es primera, pero no es primera. Ah, te mandaron a Disney. Ejecutiva. Sí, ejecutiva. Pero como era, iba a Mendoza. Ah, entonces no se nota tanto. Claro, no se nota, eran dos asientos. Entonces voy, me siento, y entonces me siento y al lado de mí se sienta un tipo. ¿Qué sensación igual cuando sube el avión? Ay, me encanta. No me gusta tanto viajar, pero me gusta estar en avión. Cuando hice vuelos de 13 horas, me encantó. Será porque fui en primera, ¿no? Pero me encantó estar horas y horas. Otro debate que justo hablaba ayer con Arroba Leo Altura. Yo puedo estar días enteros sin moverme de una silla, de un codo, no tengo ningún problema. Mirá, como Flor Gantz. Pero eso me encanta. ¿Y? Bueno, entonces me siento a los dos, se siente un señor. Yo, obviamente, re asustada. No por el vuelo, sino porque no sabía. Tenía que salir a las 3 de la tarde, ponerle a las 7 de la mañana, ya estaba en el aeropuerto. Yo tenía miedo. Digo, ¿dónde voy? No sabía dónde se ponían documentos, qué se lo tenía que dar. Me querían mandar a una sala VIP y yo le dije, no, 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 llévame en la fila. Me fui a la fila. Salieron como tres vuelos antes por esa manga, antes que yo ir esperando la fila. Primera, ahí, pero digo, no lo voy a perder, me mato. Que decía por él. Me encanta, Lizy, que además sus historias son pasas. Te cuenta la infancia en el Chaco, en Berazategui, que no había conocido la ducha, agua caliente. Y de repente pasa a, me querían llevar ahí VIP, pero dije, no. Y me llevaron a la primera al avión, todo, sin escala. Es medio raro, de un día para otro. Aparte de un día para otro. Sí, es increíble. Yo me acosté pobre un día de agosto del 2014 y me desperté rica al otro día. Rica y famosa. Digo, ¿cómo pasó esto? Increíble. Me levanté y tenía millones de seguidores. La gente me decían, me aclamaba, me conocía en la calle. Voy a la radio, voy a firmar mi primer autógrafo. Me dispara una y me dice, ay, Lizy, te amo, no puedo creerte. Pero te fuiste a dormir como Lizy, que no te conocía nadie. Claro, y se me aparece una, entonces le pongo, digo, agarro, me doy vuelta a escribir y me pongo a anotar. ¿Cómo te llamás, Paula? Para Paula, no, porque yo pongo afectuosamente, porque cuando fui a pedir un autógrafo a la maquilladora de Luisa Culioc, ella me escribió afectuosamente, no sé, Iris, no sé cómo se llama. Y entonces vos también. Entonces yo pongo afectuosamente, me encanta. Le pediste un autógrafo a la maquilladora de Luisa Culioc. Cuando fuera extrañada más. Entonces yo agarré y le puse afectuosamente para Paula, con mucho cariño, Lizy Tagliani. Y después le hice un muñequito, que después te lo dibujo, si querés, que lo hago yo especial. Y la chica me decía, ay, que entro a trabajar, trabajaba enfrente. Las patitas, las pestañas, el sol, las nubes, el arco iris, un paragüita que tiene, estás dividido en tres, es que ahora, si querés, te dibujo todo lo que te estoy contando, con lunares las dos partes, menos el cajo del medio del paraguay. Y cuando me voy vuelto le digo, toma pa. No, 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 Paula, no toma manos del autógrafo. Pesa. Bueno, me subo al avión, famosa. Es muy buena historia porque me lo imagino, todo el psicológico, psicológico. Famosa, yo sentada acá, el señor sentado al lado, yo mirando por la ventanilla, así todo, que me encantaba, estaba fascinada. Porque solamente una vez había ido al aeropuerto, entonces todo me llamaba la atención. Pero un hombre grande ya yo, no es que era una nena de cinco años, ¿entendés? Tipo ya de 24, 44 años. Entonces se sienta y me... En un momento me dice, Lizy, quiero decirte algo. Uh, perdón. Lo miro así. Wow. Muy mal tampoco, ¿viste? Entonces agarra y me dice, señor, quiero decirte que sos un ejemplo para este país. Te escuché un poco tu historia, me encantó, vas a hacer mucha carrera. Dijo yo, mientras él me hablaba y me decía cosas hermosas. Yo decía, lo conozco, lo conozco, lo conozco. No, no. Y entonces, y bueno, cosas lindas, me emocionó mucho escucharte, verte, tu triunfo. Entonces yo le doy, gracias, le digo. Y mientras le dije gracias, dije, no le puedo decir gracias con todo lo que me dijo, ¿entendés? Aparte lo conocía yo. Pero no sabía quién era. No sabía quién era. Entonces miro así por la ventana y digo, ¿quién es, quién es, quién es, quién es, quién es? Vuelvo a mirar y le digo, ¿le puedo decir algo? Sí, Lizy, me encanta cómo actúa, le digo. Fin de la charla. Sale el avión, bajamos en Mendoza. ¿Era Juat? Sí. Me encanta cómo actúa. Bajo la escalera porque no te bajaban en una manga, te bajaban en una pista. Entonces voy bajando la escalera y de atrás me dice, Lizy, me dice, ¿yo digo sí? Me dice, yo no soy acorde. No, no. Yo soy el del voto no positivo. No, no. Era Cobos. Cobos. ¿Qué hiciste? Cleto. Te amo, vea. Cleto Cobos. ¿Para qué hablé? Cleto, conforme a mis convicciones. Ahí está, gran historia, gran historia. Ay, Dios mío. Pero para que a Cré, con gracia era suficiente. Tenés pleno sentía que tenías que hacer algo más. Claro, porque es que tiene pinta actor Cobos. Bueno, de hecho muchos te pueden decir que estuvo actuando también, pero eso es otro tema. No me quiero meter. Es todo punido y vos un poco más. No, me mata que diga, soy el del voto no positivo. Y quedó conocido así. Se auto-percibe así. Claro, no soy el ex gobernador, no soy el vicepresidente, no soy Julio, no soy... Pará, en 2014 era él vicepresidente. Ah, no. Ah, parece que me dijo así. O sí. Más cosas, pero me dijo... Sí, claro. En 2014 era el vicepresidente de la Nación. Sí, sí, era el vice... Claro, por eso estaba presidente del Senado. No, no, no. En el primer mandato de Cristina es el vicepresidente. Exacto. En el primer mandato. Ahí no era más vicepresidente. Mi voto no es positivo. No, no es positivo, pero... Bueno, vamos tirando un poquito. Pero quiero escuchar, oyentes, en... Help, 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 help. Gran tema, Tonchi. Pero pará, Zuka, pará. Si vas a poner este teo, no lo podés poner en vivo. Es un favor personal. Porque hay un disco que fue uno de los primeros CDs que compré. Yo era muy fanático de esta banda. Se llama Simple Minds. Entonces, uno de los primeros discos que compré en CD, porque había que... Del cassette pasamos el CD. Sí. Vos no llegaste, vos vas directo... No, yo tuve uno. Vos no asiste en Spotify, ¿cómo eres? Sí, sí, es. No, querido. Ok, querido. Llegué, llegué, llegué. Tiene 30 años, Andrés. Se llamaba... Sí, Simple Minds in the City of Light, que es la ciudad donde fue Lizzie, porque la serie que vio Lupín... A Lupín, en Francia. ¡No la viste! Sí que la vi. No la viste. No, la serie, la ciudad sí, pero Lupín no la vi. Es la del tipo. Es la del tipo. De amor, es la del tipo que va al Louvre. Al Louvre no vio nada, no vio nada. Amigos, de ese disco es esta versión en vivo que es divina. Más de la película Nosotros Cinco, cosa que deberías ver esa película. Se quedan todos encerrados en un aula. El Club de los Cinco. Castigados, el Club de Breakfast Club. Una película más emblemática de los 80. No la vas a ver. La voy a ver. ¿Sí? Y si yo vi todas las otras. Deberías haberlo visto. Y dos, las que me dijiste, querido. Una, querida. ¿Cuál es la otra que viste? Ah, es verdad, la dejamos también. Y tampoco llega. Amigos y amigas, muy buenos días a todos. Bienvenidos a Perro 2021.